LinkedIn es una red social que sirve para estar en contacto con otros profesionales, mostrar tu currículum, compartir información e incluso encontrar ofertas de trabajo. Es la plataforma que mejor muestra la importancia de cuidar la huella digital. ¿Por qué deberías estar en LinkedIn? Te va a servir para desarrollar tu carrera profesional, ya que te permite mostrar tu currículum actualizado y que te puedan encontrar reclutadores. También te sirve para mantener contacto profesional con personas que has conocido en la universidad o en alguna empresa. Como en otras redes sociales, puedes seguir a perfiles interesantes o de referencia en tu sector para estar al día de las últimas tendencias. También puedes seguir a compañías líderes o en las que te gustaría trabajar y, por supuesto, puedes subir y compartir contenido propio. Piensa previamente para qué quieres estar en esta red y ten estrategia. ¿Cuáles son tus objetivos? ¿Con solicitudes de conexión? Si estás contemplando emprender o ofrecer un servicio, esta plataforma puede ser un buen escaparate para mostrar todo lo que puedes aportar. No te olvides de tener y mantener ese espíritu de comunidad que hay en toda red social, de dar antes que recibir. Sea amable y agradecido con todo el mundo. Y cuando hayas triunfado y un recién graduado quiera contactar contigo o te pida consejo, no olvides que tú también fuiste ese recién graduado. ¿Por dónde deberías empezar? Debes empezar completando tu perfil. Igual que en el currículum, LinkedIn funciona por bloques o apartados. Escoge una foto profesional. Puedes utilizar la misma que tienes en tu currículum, por ejemplo. También tienes la opción de cambiar la imagen de fondo. Es muy importante que a la hora de indicar cuál es tu universidad o cuáles son las empresas en las que has trabajado, indiques sus nombres oficiales. De esta manera, LinkedIn tendrá en cuenta tu historial para proponerte nuevos contactos que te puedan interesar. Lo mismo pasa con los conocimientos y aptitudes. Cuanto más reales sean, más gente te las aprobará y LinkedIn también lo tendrá en cuenta para proponerte nuevos contactos.